Dibala, no tengo nada contra vos, sos un fenómeno, sos un fenómeno. Creo que catalogarte como crack es una exageración. Bueno, por acá no. Y eso ya es una tendencia que está totalmente confirmada. No, me estoy volviendo loco la puta madre que los parió. No, 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 no. Manchón y equipo, micro, ropa, ropa, ropa. Me he encontrado al todo roto en un arcén. Me ha dicho que sin la nada no está al cien por cien. Si me hablas de la suerte buscan poltergeist. Que la mato mi dado con un tercer seis. Me veo correr y pienso en metas que acaban en casi. Me veo andar y pienso en letras porque voy sin taxis. Me veo volar y mientras caigo pienso en el vaivén. Y cuando sangro solo pienso en cuántos golpes ven. Mandarles mis latidos es tarea fácil. Lo difícil es que lean lo de caja frágil. Por mucho que la serpiente se mude de piel. Escapar del veneno es morirse con él. Saber dónde avanzar o saber dónde paras. Ni los claros de luna tienen cosas claras. Veo vídeos de Uri Geller en todas las caras. Pero enseñan platos rotos no a doblar cucharas. Mis labios en la taza amargan al café. No sé si queda azúcar pero quédate. El diablo se ha cansado de mi doble check. Y yo de que los ángeles no tengan red. Te ofrezco el beneficio de estafar al juez. Si la muela del juicio se parte otra vez. Sé que contar contigo es una estupidez. Los dedos de una mano no me suman diez. En la tormenta de mi ser navegan barcos de papel que acaban en tocado y hundido. No, 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 yeah. Y de qué me sirvió correr si puedo verme en el ayer. Jurándome que no estoy perdido. Deja que me vaya pero lejos. Y no importa el destino, solo quiero perder lo que tenía. Pero veo que nunca fuiste mía y vuelvo a cero. He regalado todo y no tengo nada. Solo cargo aire en mis espaldas. Empecé perdiendo solo la calma. Y cuando tú te fuiste ya no me encontraba. En tu estación de Londres no busques mi tren. Porque te llevo al Big Bang en vez de al Big Pen. Si ves que estoy llamando no preguntes quién. Que si es una perdida saldrá yo también. Nadie abraza más fuerte que una despedida. No conozco a la muerte, me suena de huidas. Doy vueltas a la manzana y no veo nada arriba. O Newton me engañaba o esta está podida. Tengo un hudo en la garganta y lo llevo a mi boca a patar un suspiro. Quiero apagar esta copa y me sale muy caro tomar un respiro. Busco cuellos de botella para que nos muerdan todos mis vampiros. Puso una bala a mi nombre pero la tristeza no se fue ni a tiros. Odié mi mala costumbre de joderlo todo buscando un sentido. Y cuando por fin lo encuentro me grita de lejos haberme vivido. Ya por mi corazón roto soy te mueves cerca de la calle olvido. Esta es la última foto que había en la puerta de objetos perdidos. En la tormenta de mi ser navegan barcos de papel que acaban en tocado y hundido. No, 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 yeah. ¿Y de qué me sirvió correr? Si puedo verme en el ayer, jurándome que no estoy perdido. Rap and reggae music bro, bro cancion litigó. Chile, España represent my friend. No, 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 no.